Una banda de locos Se hace del poder Y contra la ley Lo quieren todo hacer Me será difícil hoy El escribir una canción Hoy por hoy me falta inspiración Hoy por hoy me falta motivación Pero lo intento con voluntad Aprovechando mi creatividad Y mirando frente a mí la actualidad Tengo que hacerle cara a la realidad Y como no puede ser de otra manera No tomo un tema a la ligera Canto a un tema que tenemos en quimera Creo que Cataluña es una razón primera Espero llamar la atención Con las notas musicales de mi canción Por la unidad de esta gran nación Porque Cataluña la llevó en el corazón Me será difícil hoy Escribir una canción Hoy por hoy me falta inspiración Hoy por hoy me falta motivación Espero llamar la atención Con las notas musicales de mi canción Por la unidad de esta gran nación España Porque Cataluña la llevamos en el corazón Viva España Viva Cataluña Con las notas musicales de mi canción 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 Con las notas musicales de mi canción